de la cárcel de ICE, esto en OTAI, en Mesa, California, se declararon en huelga, afirman que el centro de detención no les proporciona lo necesario para protegerse del coronavirus. Rome de Frías ha estado investigando. Este es el grito de auxilio de una mujer detenida por ICE en el centro de OTAI, Mesa, en California. Ayúdennos, por favor, que no saquen. En todas las celdas han pasado tirando las pimientas. La grabación fue obtenida mediante una llamada telefónica de la detenida a la organización PSF Caravan. En medio de la conmoción y el llanto de la mujer, ella explica que estaban esposando a los inmigrantes. Las detenidas se encuentran en medio de una huelga de hambre, ya que según ella, el centro no les proporciona lo necesario para protegerse durante la pandemia y tampoco se respete el distanciamiento social. Activistas aseguran que este tipo de huelga se están llevando a cabo en al menos tres centros de ICE en California y en varios estados. En el centro de detención de adelanto California, el pasado día cuatro de abril, estalló la huelga de hambre, involucrando alrededor de 30 de los ahí detenidos. Por su parte, la oficina de prensa de ICE admitió que un incidente se llevó a cabo en el centro de detención de Otay Mesa, pero aseguran que en ningún momento se usó fuerza o químicos en contra de los detenidos. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California, Romy de Frías. Cierre de edición.